Mi nombre es Hideo Suzuki, soy un dibujante de manga de 35 años, y mi novia me corrió de la casa. Fueron días terribles, pero al fin, se acabaron. ¿Qué está pasando? En toda la ciudad hay accidentes y muchos incendios. ¿Quién eres? Déjame entrar. Tomamos medidas para el nuevo virus. Virus de la descomposición humana. ¿Zokyu? Si vamos a un lugar alto, no contraeremos el virus. ¿Subir al Fuji? Si quieres escapar con ella, tenemos que salir de aquí. ¡Rápido! Si quieres sobrevivir, mátalos. Están aquí. ¡Vamos! ¿Puedes matarme? ¡Muere! ¡Muere! Adiós. No puede ser. No me volviste. ¡Perdóname! En este peligroso mundo, ¿podrías convertirte en un héroe? ¡Rápido! ¡Hazlo! ¡Debe salvarla! Toda película de zombies necesita uno. ¡No! Mi héroe. ¡Yo te protegeré! ¡Soy héroe! El virus Okun está cerca. Es peligroso ir al cine solo.